¿Qué es el centro de mayores para el barrio de Loranca? ¿Qué es el centro de mayores para el barrio de Loranca? ¿Qué es el centro de mayores para el barrio de Loranca? ¿Qué es el centro de mayores para el barrio de Loranca? ¿Qué es el centro de mayores para el barrio de Loranca? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí. Para mí es un día feliz. Espero que también lo sean para todas y para todos ustedes. Fundamentalmente porque si algo me motiva como alcalde de la ciudad es todo aquello que podamos hacer por los mayores. Los mayores saben de mi compromiso realmente con los mayores de esta ciudad porque no cabe la menor duda son aquellos que más esfuerzo han hecho en nuestra querida Fuenlabrada en momentos muy difíciles. Y eso tiene que tener una recompensa en cuanto a generar espacios públicos para poder, en ese sentido, que todas y todas puedan disfrutar de estas instalaciones. Por fin. Además, ya tenían muchísimas ganas los mayores. Llevaban meses esperando y están muy contentos. Les ha visto la cara ahí en la inauguración que están muy contentos de tener ya el centro. Además, a partir de mañana ya pueden venir a la cafetería. El día 25 también se activa ya el comedor y mañana empezará el proceso de inscripción de actividades. Tienen un periodo de 10 días suficiente para poder comenzar con ellas. Actividades que hemos visto que hay un montón para elegir, ¿no? Claro. Hay que darles opción para que elijan y aquellas que más demanden serán con las que empecemos. Luego ya quien tiene más posibilidades de elegir actividades es el Consejo de Participación. Nosotros teníamos que empezar con alguna carta extensa de actividades, pero eso no garantiza que el Consejo de Participación no las aumente. También va a depender del horario y de los días. Gracias. 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 Gracias.